El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso. Cordial saludo para todos ustedes. Hoy es viernes y lo recibimos con alegría. De estar aquí, de encontrarnos nuevamente, con la alegría de aprender, de conectarnos de nuevo para tejer hogares, que es lo que nos mueve cada emisión de este programa. Aunque muchos tal vez que vieron el anuncio del tema de hoy, después me dirán, ¿por qué con alegría? Pues sí, el tema de hoy es el cáncer infantil. Pero lo recibimos no por la alegría del tema, sino por la alegría de la gente que nos va a acompañar, de la historia que vamos a contar, de las buenas noticias que podemos dar. Porque cuando nos negamos a tratar estos temas, no ocultamos, no resolvemos nada. Lo que hacemos es ocultar un problema y nos negamos a la posibilidad de aprender, a la posibilidad de reconocerlos, a la posibilidad de ayudar a otras personas, de saber qué hacer cuando nos toque en nuestras familias. Por eso recibimos, digo yo, con alegría este tipo de temas también, aunque de primerazo no sea como lo más animado, ni para un viernes, ni para un fin de semana, ni para un programa como el nuestro. Así es. Y a mí, ¿qué me está tocando? A mi casa ya llegó. Que tengo el tema bien sensible por estos días, pues sí, así ha sido con mi mamá, no quiero ni imaginarme lo que sería con un hijo. Pero pasa y aquí estamos para apoyarnos, para entenderlo. Yo, quienes nos ha tocado esta situación de cerca, pues con la mayoría de las personas con las que uno habla y se encuentra y habla del tema, coincide en ir a través de la enfermedad llegando a la conclusión de que el cáncer es un regalo mal empacado. Y hay que empezar a abrir papelito por papelito hasta llegar a ese último regalo final para uno poder descubrir no el por qué, sino el para qué llegó esa enfermedad a la vida de uno, qué tenemos que aprender. Pero se pregunta uno, ¿los niños de verdad tendrán algo que aprender a través de esto tan fuerte? Y pasa este aprendizaje, por supuesto, a los cuidadores, quienes estamos muy cerca, viviendo todo esto con una barrera muy grande. Y es que al final, en el último eslabón, no es a uno al que le está pasando. Y hasta ahí llega uno. Uno no puede sentir el dolor por ellos, uno no puede someterse a los tratamientos por ellos. Y el desgaste, aunque es mutuo, pues el de uno es como de cierta impotencia. Y pues con un hijo, imagínese las ganas de quitarle todo el dolor, de que no pasen por ello. Pero ahí estamos como familia y como papás, en este caso, apoyándolos, volviéndonos los cuidadores, teniéndonos que hacer cargo, por supuesto, de ellos más de lo normal, que se tiene que hacer cargo un padre de sus hijos, sino también de nosotros como cuidadores. Y ese quizás sea nuestro gran énfasis hoy, más allá, mucho más allá de entender qué es el cáncer, por qué les da a los niños, como la parte un poco más clínica y médica, es el tema del acompañamiento emocional en esos tratamientos con esas consecuencias tan fuertes, cómo hay que cuidarnos nosotros, los cuidadores, para poder sobrellevar esto. Y todo este tema ha llegado al set de paso a paso por un simposio que va a haber en la ciudad del cual les vamos a hablar hoy. Y queremos también invitarlos y convocar a aquellas familias que puedan estar pasando por una situación como esta. Así es, Moni. La línea está abierta, 268-6033, para que nos compartan sus preguntas, sus experiencias, que aprendamos todo de hoy de este tema, que además es muy amplio, pero que vamos a enfocarlo un poco también sobre los cuidadores, porque todos nosotros, sin lugar a dudas, podemos en determinado momento ser el cuidador de un cuidador. Y también tenemos que estar preparados para eso. 268-6033. Hoy además tenemos una cosa chévere y es la entrega de los libros de Alejandra Llamas, El arte de educar y Libérate, para los que nuestros televidentes habían enviado videos a nuestra sesión de Mamaracia, el correo paso a paso arroba telemedellin.tv de los niños chupando limón, haciendo caras, haciendo muecas, y monituimos 28 videos para los que vamos a entregar cuatro libros. Muy bien. ¿Podemos hacer el sorteo de una vez? Sí, arranco. Le doy el primero, el tres. Diez. Uno, tres. 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 Uno, dos, tres. Tres, primer número ganador. El número del uno al 28. 25. 25. 25, Dani. 15. 15 y me falta uno. Ocho. 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 Tres, 25, 15 y ocho, para que nos vayan dando los ganadores. Los dos primeros se llevan el arte de educar y los otros dos el de libérate. Sí. Así es. Perfecto. Así en orden de haber ganado, para que los entreguemos así. Vero tiene los nombres, ya los está procesando, ganadores. Luisa Fernanda Castrillón es la primera ganadora, el arte de educar, de Alejandra Llamas. Luisa Cuartas. Las Luisas. El arte para las Luisas. Felicidades entonces a las ganadoras. Pero sabe que el de libérate tiene mucho que ver con la crianza. Estuve leyendo la reseña y es lo que hemos hablado aquí siempre. Si uno no supera sus propios miedos, si uno no se devuelve y no supera sus propias angustias y no se reencuentra con uno mismo, la crianza se hace mucho más difícil. Pues este es el primer paso. Las ganadoras son... Moni, de este libro libérate. Isabel, Cristina, Tapias y Gloria Quintero. Ahí están nuestras cuatro ganadoras. Luisa Fernanda, las dos Luisas, Isabel, Cristina, Tapias y Gloria Quintero. Listo. Ahí quedan entregados. Entregados los cuatro. Para que se pongan en contacto, pues Vero seguramente también las contactará para que pasen por su regalo. Nos volvemos a conectar entonces con el tema que es el cáncer infantil, que sin duda hace referencia a momentos duros y difíciles, independientemente de si es para el niño o es para el cuidador, es para sus parientes cercanos. Para todos, todos hemos tenido momentos y tenemos momentos difíciles en la vida. Y justo ahí es cuando yo, que odio y detesto las matemáticas, me enamoro de este tipo de estadísticas. Ahí está. Queda claro que somos una doble, triple, catre, casualidad muy hermosa de milagro, ¿no? Es verdad, es verdad. Aquí estamos para algo. Ese para algo, pues digamos que es la misión de cada uno, descubrirla. Pero en esa misión jugamos los padres, por supuesto, un gran papel. Tenemos una gran responsabilidad de ayudar a los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, a encontrar ese para qué, esa causa, ese efecto. Yo estoy aquí para muchas cosas. Una de ellas es para recibir las llamadas de los televidentes, como María Patricia, que está con nosotros, abuela de tres. María Patricia, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted es? Muy bien. Contentos de escucharte, de que participes en nuestro programa. ¿Cuál es tu pregunta, tu experiencia, María Patricia, abriendo nuestro tema de hoy? Mi experiencia fue que tengo un hijo de, ya pues mi hijo tiene 16 años, pero mi hijo a los 8 años le descubrí que tenía una manchita en un brazo. ¿Una manchita? Una masa, una masa. Ajá. Sí. Y fui andando a la doctora y la doctora dijo, no, pues no le ha avanzado, dejemos los dos añitos más, esperar cómo va. Cuando mi esposo se quedó sin trabajo, yo fui y le dije, doctora, mi esposo se va a quedar sin trabajo y mi hijo sigue con esa masa, yo estoy preocupada. Y me dijo, pues mandémosla a operar, ahí que sale. Y cuando la operaba, mi hijo salió con un resultado de un hockey. ¿Qué resultado de un hockey? Nunca supe que era oncología, me daba, pues me dijeron, necesitaba un profesional. Y entré a la clínica en las Américas y en la clínica en las Américas decía, buscando yo el profesional, me dijeron, vea, allá donde dice, está el letrero grande, calcereología. Yo sentí que a mí se me hundía la tierra, porque yo nunca creía que ese era un cáncer que mi hijo tenía. Cuando mi hijo empezaron a tratarlo, el médico dijo, es algo que se puede curar y que si el tratamiento le va bien, él se salva. Y mi hijo tenía ocho años en ese momento, hicieron quimioterapia, tuvo recaídas, volvieron a entrar a la quimioterapia, radioterapia, ya no fue lo todo. Pero mi hijo nunca supo que fue un dolor de cáncer. Y siempre que él llegaba donde los médicos, él llegaba riéndose y feliz porque jugaba nacional, porque él había hecho algo. Y los médicos decían, si todos mis pacientes fueran como Jorge Mario, yo sería el médico más feliz, porque Jorge Mario nunca le mostró tristeza a la enfermedad. Pero yo como mamá, si me lloraba y me tapaba con las coillas y con la almohada, y fue muy duro como mamá. Hoy, gracias a Dios y a la ciencia que hay, mi hijo tiene ya 26 años. Pero si les doy una experiencia que tuve, fue que a mi hijo le pusieron un contraste donde él tenía el cáncer, y a él no le avanzó ese contraste. Cuando volví a un médico, otorpedista, oncólogo, me dijo, su hijo ya tiene comprometido cuibito y radio. Yo llegué y le decía, doctor, eso no puede ser posible, mi hijo no puede tener eso, mi hijo estaba bien, mi hijo tenía un cáncer, pero era de tejido, no era de cáncer, mi hijo ya está comprometido, usted no es más médica que yo. Fui llorando a la clínica de las Américas, le pedí de rodillas a una doctora que me ayudara. Esa doctora me dijo, yo no puedo hacer, sino que la doctora que hace los rayos X se compromete y le hace ese examen a su hijo. Vamos a ver, él tiene razón lo que usted dice. ¿Sabe qué le pasaba a mi hijo? Le pusieron un contraste y el contraste no corrió. A mi hijo le iban a apuntar la mano. Pero gracias a Dios que me escuchó y puse una persona a mi lado. Después los médicos de la clínica me llamaron y me decían que les perdonara. Y yo decía, ¿cuántos niños les habrán apuntado las manos y los pies por un error médico? Y muchas veces los pagan los mismos pacientes o nosotros los pagamos. Porque más duro que una mamá, pero un hijo enfermo no lo hay. Así es, María Patricio. Gracias a ti por compartirnos la historia de manera de vida real. El camino sin duda fue muy duro. Hoy pueden, digamos, cantar victoria, aunque eso realmente nadie se salva. Pero pues por lo menos están atravesando como un momento muy diferente de haber tenido esta experiencia cuando él era un niño. Ya está siendo un adulto y pues bueno, lo tendrá en su recuerdo. Habrá formado su carácter, su personalidad. Muchas enseñanzas le habrá dejado, aun cuando él nunca se haya dado cuenta de que eso en su momento era un cáncer. Con los errores médicos, pues infortunadamente pasa. Los médicos son humanos. Todos cometemos errores. Obviamente ellos estudian para eso y la probabilidad debería ser mucho menor. Pero aún así ocurre y pues digamos que nadie está exento de ser, entre comillas, víctima de un error médico. Y bueno, afortunadamente no fue el caso de tu hijo. Y como ya nos hiciste esta introducción, así de manera de vida real, tenemos una aquí en el set de Paso a Paso a la que le damos de una vez. Paso. Está con nosotros Ana María Rivera. Ana María, bienvenida a Paso a Paso. Ana María es mamá de Catalina Vides y de Sofía, de 12 y 17 años respectivamente. Sí, señor. Así es. Bienvenida a Paso a Paso. Gracias. Usted es de Ayapel. Sí, señora. Ayapel, Córdoba. ¿Vive todavía por allá? Sí, vivimos en Ayapel, Córdoba. Ok. La historia que viene a contarnos hoy pasó con su hija menor o pasa actualmente todavía. Pasa actualmente todavía. ¿Cuál es la historia? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo descubrieron? Bueno, le descubrí un día que estaba consintiéndola y jugando con ella, le vi un nodulito en la garganta y pues le dije a mi marido y nos asustamos muchísimo. Empezamos, pues cuando eso nosotros trabajábamos en una finca a la orilla del mar y bueno, teníamos seguro, café, salud en ese entonces y empezamos las vueltas y corra y corra y pasó un año y en ese año solo me autorizaron. Una ecografía de tiroides. Perdona, María, ¿qué edad tenía tu hija en ese momento? 11 años. 11 años. ¿Y la abuelita en ese año había crecido? Sí, sí, porque ella siguió avanzando e incluso ya ella miraba así normal y se veía como si fuera un hombre. O sea, la abuelita se le veía. ¿La manzana de Adán? Exactamente, la manzana de Adán, sí, señor. En los hombres flacos y esbeltos. ¿En otros hombres? En otros hombres, no en mí. Sí, exacto. Esto es en vista de que el seguro no me autorizaba la cita con el pediatra. Entonces, yo me la traje a Caucasia, Antioquia, particular. Me la remitieron a Medellín, a la clínica Las Américas. Como hoy hablamos, un poco el énfasis del programa, perdón, la interrumpo, es también en el tema del cuidador y todo lo que pasamos, quienes tenemos que cuidar a una persona en esta condición y más si es un hijo. Usted me estaba contando ahora algo bonito, pero duro, ¿no? Le tocó juntar todos sus suelditos, que trabajaba en esa finca para poder conseguir una cita particular, ¿no? Sí, señora. Duro, nos tocó trabajar y reunir hasta que estuviéramos el valor de la cita y de los viáticos. Y fuimos y efectivamente le hicieron todos los exámenes necesarios. Me dijeron que no, que a la niña había que biosearla, pero ya, porque eso estaba creciendo mucho. ¿La niña no tenía más síntomas, solamente la bolita? No, solo la bolita, no tenía, el único síntoma era el mal genio, un mal genio horrible y extremadamente delgada, cada vez más delgada, más delgada, más delgada. Ok. Bueno, y nos venimos para acá, pero allá una señora fue de visita que nos ayudó mucho cuando llegamos acá. Una señora, pues nos ayudó y cuando llegamos aquí a la clínica Las Américas, pues ya se nos da el diagnóstico. ¿Pero efectivamente le hicieron la biopsia? Sí. ¿Allá? No, acá. ¿Llegaron a hacer la biopsia? Llegamos aquí apenas con los exámenes de allá. Acá en la clínica Las Américas me mandaron la biopsia y efectivamente ya se da el diagnóstico que era maligno y que tenía que ser quirúrgicamente intervenido lo más antes posible. ¿El diagnóstico fue cuál, concretamente? Carcinoma papilar. Entonces, ¿eso en el lenguaje común es cáncer de tiroides? Cáncer de tiroides. Sí, señora. Ok. Y cuando a uno le dicen cáncer, pues ya uno de entrada entra perdiendo porque la palabra es demasiado abrumadora y asustadora, pero usted en ese momento, ¿cuál fue la reacción además de sentirse abrumada? Pues conocer un poco de la enfermedad, investigar, preguntar. Yo no tenía ni idea de qué era lo que mi hija, perdón. En ese momento, o sea, se nos venía encima. Yo no tenía la más remota idea de cómo se trataba, a qué veníamos, a qué estaba expuesta. O sea, yo no tenía idea. Y luego, pues ahí amablemente, esa señora que nos ayudó muchísimo, entonces dijo, no, que ella nos contactó ya con un médico en Pablo Tobón y ya empezamos a correr y pues fue duro para mi esposo. Lo primero que uno pregunta es, ¿se va a morir? Sí. Esa fue mi pregunta de una. Frente al cáncer, uno solamente tiene dos visiones, la muerte o se salva. Uno pregunta por las dos. Bueno, ¿hay algo que hacer o...? Sí, ese, o sea, yo le pregunté al médico, ¿qué va a pasar con mi hija? Se me va a morir. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, él me miró a los ojos y me abrazó por aquí y me dijo, mamá, tranquila, las cosas aún están a tiempo. Tenemos que ponernos las pilas de una vez. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ponerlas en contacto con un médico avanzado, pues ya viene una cirugía que usted tiene que hacerle a la niña, luego una radioterapia, uno yodo y, o sea, él me fue como que abriendo la mente en el momento de qué era lo que seguía, porque yo no tenía ni la menor idea de qué se nos venía encima a nosotros. Y la falta de información es quizá la angustia. Exactamente. Entonces, yo llamé a mi esposo y le dije, le comenté todo y pues no, se nos vino el mundo encima. Retomando el tema del cuidador, ustedes vinieron simplemente a hacer una biopsia, ¿cierto? Sí. Pero aquí se quedaron un buen rato. Sí, bastante. ¿En su vida tocó cambiar, renunciar al trabajo? No. ¿Qué ajustes tuvieron que hacer? ¿Aquí dónde se quedaron? ¿Quién los recibió? ¿Entretanto, qué ha pasado? De momento, al principio, como le digo, la señora, que es un sol que Jehová Dios nos mandó, nos ayudó a contactar por medio de la trabajadora social de Pablo Tobón con la trabajadora social de Funicáncer y fue ella quien nos ayudó a entrar a Funicáncer. Entonces, ya Funicáncer nos acogió como un hogar porque así es, nos acogió como un hogar y hasta el día de hoy hacemos parte de Funicáncer. Y bueno, es la maravilla porque nos han ayudado con las citas, con las medicinas, con todo lo que he relacionado con la psicología, porque hay psicólogos, pues yo estaba muy mal en ese momento. Pues ya hoy en día puedo, digamos, un poco contar la historia con un poco más de tranquilidad. Pero al principio sí, fue muy duro. Pero gracias a Juan Guillermo, que es un psicólogo muy bueno para mí, para mi hija y para todos los de Funicáncer. Pues claro que nos enfocamos hoy en el cuidador, pero ¿cómo está la niña en este momento? En este momento está mucho mejor, gracias a Dios. ¿En qué proceso? Ya en el proceso ya le hicieron dos cirugías, le hicieron yodo radioactivo y ahorita ya estamos en control de cada tres meses, ahorita me lo van a pasar a los seis meses porque va muy bien, ha subido de peso, ha subido, ha crecido, pues va antiguo, sí, la talla ya ha crecido bastantico y bueno, se encuentra muy bien, gracias a Dios. Ahí luchando todavía porque el riesgo aún no termina. Eso es muy duro, uno no sabe cuándo entra la enfermedad y tampoco sabe cuándo se va. ¿Qué les han dicho? ¿Qué tiene que pasar para que a ustedes les digan se fue? No, hay un periodo de tiempo, hay un periodo de tiempo, en ese tiempo se le hace todo el seguimiento, acompañamiento de los papás, de todas las personas que queremos a la niña y también de los médicos y venimos a cada rato, le hacen examen, le hacen eco y gracias a Dios hasta el día de hoy todo va bien, todo va mejorando, todo. ¿Cómo han sido los cuidados durante todo este tiempo? Usted es la que ha estado a cargo, siempre de la niña. Sí, siempre. ¿Y qué ha tenido que hacer? ¿Cómo ha sido el desgaste físico, emocional? Porque además tienen que estar viajando constantemente de allá por la larga. Sí, señor, constantemente, siempre que el médico lo requiera, siempre que nos diga para tal día tienen una cita, para tal día tienen que venir, aquí estamos. Con la ayuda de Dios porque Diosito nunca nos ha faltado y esa señora que nos ayudó muchísimo con la fundación. ¿Siempre hay ángeles en este camino? Sí, sí, hay muchos ángeles que nos ayudan muchísimo, pero no es fácil, no es fácil, es algo que usted no sabe si va a actuar, si fue por culpa suya, si fue porque la descuidó, si... O sea, son muchas emociones que a uno en el momento se le viene, que a uno no le entiende, pero que ya con el paso, con la ayuda también que hemos tenido emocionalmente también, nos han ayudado a recuperar. Pues mi hija mayor se bloqueó muchísimo, perdió el año escolar, no se concentraba, era solo pensar la niña, la niña, la niña. Y como allá no teníamos un, digamos, un psicólogo, como para ella, como para que la orientara un poco más, sino cuando yo iba, pues de lo poquito que aprendí acá, exactamente, entonces le ayudábamos a ella, mi esposo estuvo siempre con ella también. ¿Y ahora ella está mejor también? Sí, sí, bastante. A ver a su hermana ya muy recuperada. Y la niña, ¿cómo tomó todo esto de la enfermedad? ¿Ella fue consciente de qué pasaba? Sí. ¿Cómo tomó el enfrentarse a estas terapias fuertes, a su diagnóstico, a ver a la mamá triste, en ocasiones por más que uno no quiera que ellos se den cuenta, ellos todos lo saben y así? ¿Qué le digo? Ella fue de mi motor, porque yo lloraba, y ella me decía que porque lloraba, que para qué, que mire, que ya me van a hacer esto, que mami, ya me van a hacer la segunda cirugía y ya quedó bien. O sea, ella nunca, nunca se me chicopaló por nada, excepto cuando estuvo la primera cirugía, que estuvo una crisis nerviosa, que le llaman una crisis nerviosa, porque se le bajaba mucho el calcio, y eso le daba una crisis muy fuerte. Y ahí sí, estuvo bajo, eso es bastante. Pero de resto, ella, ella era la que me daba ánimo a mí. Ella era la que me decía, la que me impulsaba a seguir, y yo por más que tratara de ocultar mis lágrimas, mi dolor, ella, ella era un espejo, ella, ella era felicidad, todo, o sea, toda la alegría, toda la risa, y con los compañeros, o sea, ella nadie nunca, incluso en la fundación, no hay las personas que estamos rodeadas de ella. Yo vi a Catalina triste, yo vi a Catalina llorando, no. No, 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 lo más solo, es un solecito también. El solo hecho de hablar, pese a que actualmente la niña está muy bien, ha respondido a los tratamientos, está evolucionando de una manera increíble, el solo hecho de recordar, claro, le encharca los ojos, se le quiebra la voz, porque son momentos muy difíciles. ¿Qué le diría a las personas que estén enfrentándose a lo mismo, que vayan a empezar, que estén terminando el tratamiento, que estén en mitad del tratamiento, que hoy acariciaron a su hija y le sintieron una bolita aquí o allá, o donde sea, después de haber recorrido este camino, ¿usted qué les diría? Que primero que todo es un camino muy difícil, y es un camino que uno no sabe cómo va a reaccionar, porque la emoción de las cosas, de las tristezas, o sea, son tantas emociones que uno, uno simplemente lo vive. Y cada día es un día distinto. Exactamente. ¿Qué hay que hacer? Hay que darles mucho amor, mucho, mucho amor, consentirlos mucho. Tampoco hacerlo todo por ellos, hay que dejar que ellos también sean independientes, porque entonces se van a sentir suprimidos. Hay que dejar que sean libres, que si quieren correr, que corran, que si quieren jugar, que jueguen, que cuando necesiten un apapacho, ahí estamos a la hora que sea para apapacharlos. Y no, que para adelante, que hay que luchar, que si se enteran una bolita, como le llamamos nosotros los costeños, al hijo en cualquier sitio del cuerpo, no simplemente tiene que ser en la garganta, sino en cualquier sitio. Hay que volar de una. Volar de una porque a mí la niña le hicieron la segunda cirugía, porque ya estaba bastante avanzado, porque me quedé esperando a que el seguro hiciera algo por mí, por mi hija. Es exactamente lo que siempre les digo a todos los que me preguntan por este proceso, llegar a tiempo en medio del caos, porque es un caos, no importa en el momento en el que uno llegue, pero llegar a tiempo es una bendición, una luz, de entrada es una gran luz. Entonces, pues, hay que dar el mensaje. Muchas gracias por compartirlo. Sé que no es fácil hablar del tema. Nos alegra mucho que la niña esté mucho mejor y que aquí podamos tener a la fundación, que ya vendremos a conocer, hablando de este tema, para que muchas personas la conozcan y puedan encontrar, como tú lo hiciste en ellos, un gran apoyo para estos momentos que son tan difíciles. Un abrazo con el corazón y para adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos a Catalina y a Sofía. Nos vamos a ir a la pausa. Seguiremos hablando del tema y nos vamos con nuestro dato en Paso a Paso. El dato nos dice, los cánceres infantiles son muy poco frecuentes y pueden ser distintos de los cánceres en adultos por la forma en que se forman y diseminan, el modo en que se tratan y la manera en que responden al tratamiento. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Vea, mire, mire qué rico, vea. Aracuyá, con sal. Aracuyá, con sal. Raquel, un juguito de maracuyá. Ahí está nuestro amara, sí, Raquel. Recuerden seguir enviando sus fotografías, videos, grandes, citas pequeñitas a pasoapaso.com. Vamos a ir a la línea porque está con nosotros Guillermo, papá de Mariana. Guillermo, bienvenido a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para Leonardo y para Mónica. Buenas tardes, Guillermo. Bienvenido. Gracias, muy amables. Punto para los papás, Guillermo. A ver, yo soy paciente con cáncer desde hace cuatro años. Tuve cáncer de colon, pero viví experiencias muy interesantes tanto en Clínica Vida como en Clínica de las Américas con niños, sobre todo en el tema de quimioterapia y radioterapia. Y a partir de mi experiencia y con todo el proceso que viví, desarrollé un tema que llamó Tres Pasos para Superar el Cáncer. El primero de ellos que considero fundamental que tiene que ver con la unidad familiar y la fortaleza mental, en los niños hay un tema y es que el niño es más tranquilo que el adulto. El niño no tiene todos los prejuicios, el estrés, las angustias que uno tiene. Y en medio de su inocencia uno los ve en los procedimientos, bien sean de quimio, de radio, y ellos son mucho más tranquilos que los adultos. Pero ¿dónde está la clave? En brindarles todo el afecto, el acompañamiento, en darles toda la fortaleza, ¿cierto?, para enfrentar estos procesos médicos que son muy duros. Yo digo que ahí está la primera gran clave para superar la enfermedad. La segunda, el creer plenamente en los profesionales médicos, en los oncólogos, en no ponerse, no improvisar a creerle pues a cualquiera o a poner a los niños o a cualquier paciente cierto a tomar todo tipo de cosas. O sea, uno debe centrarse en escoger muy bien su médico, su centro clínico y en llevar a cabo disciplinadamente todos los procedimientos que le indiquen y sobre todo en el caso de los niños, pues si es descubierto a tiempo, todo es muy tratable y hoy en día pues la ciencia ha avanzado mucho y permite pues que haya muchas posibilidades de salvarse. Y tercero, pues si es una visión muy personal, soy muy creyente y el tema de la fe, como lo decía la señora que estaba antes exponiendo su testimonio, uno tiene que tener una fe muy grande, en lo espiritual Dios está con uno, ¿cierto? Y los milagros se ven, los milagros se ven y la fe es muy importante para salir adelante de todo esto. Guillermo, muchísimas gracias, estoy completa y absolutamente de acuerdo. Pues dicen por ahí que la fe no hace que las cosas sucedan, solo las hace posibles. Las hace posibles, ahí está, importantísimo Guillermo, el apoyo, el acompañamiento, creer en los médicos y la fe, los tres pasos que nos deja Guillermo nuestra llamada en Paso a Paso. Así es, nos vamos de una vez con los expertos que ya llegan al set de Paso a Paso. Pues le damos la bienvenida a estos dos profesionales que se suman a nuestro tema, vienen de la Fundación Funicáncer, ambos, y ellos son Laura Grisales, Laura, bienvenida, trabajadora social, y Juan Guillermo Guisado, al que ya le dieron agradecimientos, muchos créditos, psicólogo, bienvenido. Gracias, Mónica. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Hoy pues hablamos de un tema fuerte, lo es en el caso de cualquier ser humano, pero los niños se torna un poco más frágil, aunque como lo decía Guillermo, ellos carecen de un montón de prejuicios y de ideas infundadas que los hace tal vez un poco más receptivos y enfrentan esta enfermedad de una manera tal vez más bonita, más positiva, más alegre, más desprevenida, diría yo. Con más esperanza inclusive. Exacto. Mira, como tú lo decías, Mónica, al principio, la primera imagen que le pasa cuando es diagnosticado con un cáncer, digamos así, es me voy a morir, y es cierto, esa es la primera imagen mental. En los niños no sucede tanto, pero en la familia sí, en la familia ahí mismo llega, digamos, sus relaciones empiezan a deteriorarse un poquito mientras otras veces se adaptan, igual se crean vínculos fuertes, pero la familia es el centro, digamos, en la relación con el niño, porque la familia puede ser esa ayuda que lo invite a salir adelante, que lo proteja y que lo mantenga en pie, porque hay veces cuando ellos vienen de las quimios, vienen muy agotados, entonces está la mamá como Ana, que todo el tiempo encima, le damos, vamos que tú puedes, la alimentación, estar siempre pendiente, entonces la familia es el eje principal de los niños con diagnósticos oncológicos. Claro, porque además de esos prejuicios que, como lo decía el doctor, no afectan directamente al niño, pero sí a quienes lo van a cuidar, determinan a partir de ese momento la manera de relacionarse con el niño. Sí, claro, de hecho el niño no lo dimensiona, sino que el que lo está dimensionando es su núcleo familiar, entonces él empieza como a preguntarte por qué lloran, por qué sucede esto, pero sabe que el eje es él, entonces ahí es donde nosotros decimos o intervenimos, digamos, en esas familias en decirle tranquila, este proceso se tiene que ir llevando paso a paso, entonces todas esas emociones que ellas tienen, tratar de que sean canalizadas y que sean pasadas al menor de una manera un poco más, digamos, más pausadas y que él vaya aceptando y entendiendo verdaderamente que sí hay algo al que enfrentarse, pero él tampoco lo dimensiona de una manera tan alta como la madre, entonces digamos que ese paradigma y ese vínculo que ellos van creando ahí también se va fortaleciendo mucho. ¿Cómo se articulan ese miedo frente a la muerte, esa derrota de inmediato y el tema de la lástima, que a veces empiezan entonces a mirar al niño con lástima? Lo que pasa es que se crean estereotipos y arquetipos, entonces ya el, digamos, el niño, ah, qué pesa, pero por qué pesar, y están todas sus potencialidades de salir adelante, entonces, y hay veces se confunde la esperanza con el, con el qué pesar, entonces, entonces es muy complejo uno poder sacar primero eso, pero uno lo saca de una manera muy, muy sencilla, digámoslo así, pero con mucha determinación es frente al sentido de vida y sobre todo el proyecto de vida, o sea, si tú tratas de llevarlo a un sentido de vida y no mirar, la familia siempre lo va a mirar, siempre se va a morir, y es que tenemos ese imaginario siempre, pero la mayoría de los niños se salvan, siempre se van a salvar con unas pautas que obviamente son ya establecidas por los médicos especialistas, ¿cierto? En ese sentido psicológico y emocional, al que hay que tratar más es a la gente externa, ¿no? Exactamente, al cuidador. Sí, al cuidador como tal, porque mira, no sé si de pronto nos estamos adelantando un poquito, pero digamos en la fundación eso es lo que tratamos de decirle a los papás, de hecho somos un grupo interdisciplinario de una pedagoga, entonces el niño, digamos, está en sus clases de 8 de la mañana a 11 de la mañana y nosotros estamos acompañando ese proceso y la madre a veces se le dificulta hasta dejarlo pues como en ese proceso dentro de la fundación, entonces nosotros somos como, no, dale la oportunidad, es que él tiene un proyecto de vida o cuál es el tuyo, es que él crezca, o sea, quitarle todos esos paradigmas y pensamientos que tienen los papás frente a que el cáncer es sinónimo de muerte, porque entonces ahí es donde se crea, digamos, esas... Y no sé si me equivoco, pero no es solo los papás, pues yo salgo con mi mamá a un centro comercial y cuando llegamos lo primero que me dice es ¿Por qué la gente nos mira con lástima? Si lo que estamos es luchando con una berraquera impresionante por salir de esta, ¿Por qué no nos miran como, wow, tan berraca en un centro comercial? Exacto, y sobre todo que hay que diferenciarse, toma más conciencia sobre la vida, hay personas que se pasan la vida sin tomar conciencia, bueno, yo tengo una sola vida, ¿por qué no trato de llevarla bien? Pero ahorita cuando se trae un diagnóstico médico especialista, bueno, tienes un diagnóstico oncológico, bueno, ¿ahora yo qué voy a hacer? O sea, ¿mi familia qué va a hacer? Entonces ahí ya vienen y entran un montón de situaciones como control de emociones, también hay que hablar sobre el sentido de muerte, sobre el sentido de la vida, también hay que hablar de lo real que se tiene y cómo mejorar cada día a través de un acompañamiento. Quiero justamente detenerme en eso, en el papel del cuidador, frente a lo que le transmite al niño sobre la enfermedad, porque ese es quizá nuestro gran rol, contarle qué tiene, porque para un niño cáncer puede ser igual a gripa en un principio, hasta no someterse, digamos, al tratamiento, ir teniendo, digamos, como una conciencia experiencial a partir de lo que le pasa, para él no existe ninguna diferencia, pero parte de nosotros como adultos, como cuidadores, contarles qué realmente tienen en un lenguaje que ellos pueden entender, cómo nos acercamos a los niños, dejando tal vez lo difícil que puede ser para un padre, o sea, ya de entrada el golpe es para uno, ahora el siguiente paso es contarle a su hijo qué tiene. Mira, en el equipo psicososa nos reunimos y hablamos, está pasando, por ejemplo, está pasando una situación con una madre frente a un control de emociones que no está equilibrado, entonces nos sentamos a la orilla a mirar, pero qué estrategias vamos a hacer para que esta madre logre subir y equilibrarse emocionalmente. Mira, en la vida real nosotros nos dijeron que control de emociones era aguantarnos, y voy a aguantar y tengo un control de emoción y me voy para allá y lloro y vuelvo y traje. Pero el control de emociones está, digamos, lo que hay que mirarlo de esta forma es, mirar qué emoción me sirve para el momento actual en el que tengo. Cuando tú identificas que la emoción que tienes de tristeza no te está sirviendo, en potencializar a tu hijo, ahí tienes que tomar tu conciencia qué vas a hacer, ¿cierto? Si tu control de emociones está basado en la esperanza, en la felicidad, en que el tratamiento está saliendo bien, automáticamente, digamos, energía o como usted lo quiera llamar, ese reflejo que se da de parte de la mamá, le pega a su hijo y lo va subiendo. Entonces, Laura y yo nos sentamos a mirar, Laura, ¿qué podemos hacer? Indagamos, traemos esto, logremos esto. Pero, definitivamente, el control de emociones es poder identificar la emoción que me sirve para poder potencializar a mi hijo en esta circunstancia que le está pasando, en este acontecimiento. No, mira, hay algo que es muy particular. Digamos, nosotros atendemos de cero a 17 años. Entonces, digamos, el conducto siempre va a ser muy variable. Digamos, la que tiene su bebé... ¿Hay niños de cero años con cáncer? Sí, claro, recién nacidos. Nosotros tenemos el caso de un niño que llegó bebé y ahora en la fundación ya camina, tiene dos años. Entonces, el control de emociones va a ser muy diferente porque es como se lo transmite a la mamá. Obviamente, el niño no le va a entender, digamos, pero entonces ella con el mecanismo de cuidado, de la alimentación, de una cosa a la otra, él va a entender de que puede tener algo, pero la mamá está cerca de él y hace ese vínculo como tal. Ya cuando hablamos de niños de dos, de tres, de cuatro años, ya van hablando, ya van entendiendo y se van visualizando con sus pares. Él lo tiene, yo no lo tengo, yo por qué sí. Entonces, también entramos a mirar eso porque se van creando el adolescente. En el adolescente es un poco más tedioso el tema porque ellos ya tienen otro estereotipo, está la niña, ¿cierto? De lo que vamos a hablar más adelante, pues, de qué causa ese proceso de una quimioterapia. Entonces, digamos que para cada etapa tenemos un... Pero es que es un cuidado, un control de emociones que se extiende a toda la familia, no solo al cuidador, porque finalmente el temor por la enfermedad es cómo evitar la sobreprotección del niño, pero también es el aislamiento del cuidador por ese mismo miedo. Sobre todo, y sí, Leo, y lo que yo invito realmente o lo que desde la fundación hacemos es que la familia es como el eje principal en el control de emociones, ¿cierto? Yo no le niego que no se sienta mal, yo no le niego que llore, llore, porque eso también le ayuda. Pero bueno, cómo lograr identificar esa emoción que nos permita que su hijo esté feliz y sobre todo actuar, porque es que si usted tiene una... si usted está triste no va a ser la mejor cuidadora. Si usted está feliz y ve a su hijo feliz va a estar mucho mejor. Entonces, eso es lo que se pretende realmente. Lo que pasa es que es complejo porque en muchos de los casos diría yo que en la mayoría siempre hay una persona más afectada que el resto. Claro, siempre. Pero esa persona además no solamente tiene un hijo, quizá tenga dos, tres, un esposo, una mamá, un hermano, su trabajo, ¿cierto? Pues cosas que atender además de esa persona. Mira, Mónica, y tocas un tema súper importante porque yo le contaba ahorita también que las mamás, digamos, que tenemos en la fundación no solamente viven acá en Medellín, tenemos un índice muy alto de cáncer infantil en Antioquia. Entonces, digamos, en el momento son entre 60 y 70 niños que tenemos en la fundación de toda Antioquia y ellas vienen también con ese temor en que yo me tengo que quedar con mi niño porque es importante, el tratamiento como mínimo son nueve meses, pero tengo tres hijos más. Entonces, ¿qué hago? ¿Yo cómo hago? Entonces, es la incertidumbre de esas emociones. Está ya lo que le pasó a doña Ana, su hija perdió el año. Claro, estaba la figura paterna, pero digamos que también esa fractura que es la madre y su hermana que están en este proceso. Entonces, siempre es complicado porque hay que también armonizarles esa parte ahí. Un cuidador siempre necesita un cuidador. Sí. En todos los casos. En todos los casos. Para comprender un poquito más del tema del cáncer infantil, podemos hablar de cuáles son esos tipos de cáncer más frecuentes en los niños. Nos hablaban del cáncer de tiroides, nuestra llamada y otro nombre de... De Hawking. Hawking y no Hawking. Hay Hawking y no Hawking. Sí. Entonces, mira, la principal es la leucemia, ¿cierto? Leucemia, así que pues la leucemia que se combina con el linfoid, el linfoid de aguda, ¿cierto? Y de ahí empezamos a hablar de los tumores. De los tumores empezamos a mirar lo que son los Hawking y no Hawking. Esos son cánceres que están específicamente en los ganglios. Por eso ella decía que ¿por qué tan raro? Y sí, es muy raro, porque el DAB es en los ganglios y ahí es donde pues... Y pueden aparecer en cualquier momento. Sí, claro, pueden aparecer en cualquier momento. Y ahí nos vamos a lo que es en el cerebro. Entonces, el tumor cerebral específicamente pues en una parte. Y por último tenemos los retinoblastomas, que son los de los ojitos. ¿No todos los cánceres requieren procesos de quimioterapia? Pues... ¿O la gran mayoría? Pues la gran mayoría, sí. Porque digamos lo que si no necesitaría sería que hay una masa, pero no es maligna. Entonces, se haría un tratamiento totalmente diferente. Pero por ejemplo, nuestra vida real no pasó por quimioterapia, pasó por radioterapia, por yodoterapia. Catalina. Sí, porque Catalina fue un tumor, entonces de ella fue extraído. Digamos lo que casi siempre se empieza con una quimioterapia para empezar a reducir o para empezar a minimizar. Lo pregunto por lo siguiente, volviendo al tema que hoy nos convoca y es la quimioterapia hace más difícil el proceso. O sea, ya de entrada uno asimila cáncer con muerte, pero la quimioterapia no es solo fama. No. Es un problema muy duro. Es muy duro para los niños y también para las familias porque digamos que ellos van perdiendo muchas... Como te dijera, emocionalmente se van debilitando también porque es muy tedioso estar todo el tiempo en las quimios, ir y venir, físicamente también se van deteriorando. Entonces, yo he sentido, pues porque lo estoy viviendo, lo tengo así muy fresco, es que el deterioro físico y el verse incapaces de mejorar, pese a que quisieran salir corriendo, chutar un balón. O sea, no es que no lo quieran, tienen el deseo impresionante de hacerlo, pero no pueden. Lo que pasa es que emocionalmente es un golpe muy fuerte. Lo que pasa es que como hay que darle el cuerpo a que empiece otra vez y uno quisiera ir rápido, quisiera salir rápido, pero el cuerpo no va tan rápido como la mente va tan rápido. Pero es uno de los más desgastos emocionales. Ahí va una parte muy importante, es el tema de la cuidadora. Ahí, ¿qué papel voy a jugar yo con mi hijo que en estos momentos no me puede estar recibiendo una alimentación porque la quimioterapia lo tiene afectado? Entonces, ya empezamos como, bueno, entonces vamos a darle gelatina, empezamos a jugarle por otros medios porque definitivamente tampoco se puede dejar que el menor no, digamos, consuma alimentos o que haga su rutina. Obviamente hay días muy difíciles, hay días que uno mira y uno dice, no, listo, tranquilo, no es necesario que lo esfuerces con muchas cosas, podemos darle líquido, una cosa. Pero sí es muy importante el rol de la cuidadora en esa parte, en que si de pronto el menor, porque no puede mirar otras alternativas que le puedan ser útiles en ese momento. Hay que estar en la jugada. Sí, hay que estar en la jugada totalmente porque ahí vendría a sumarse otra enfermedad más, que sería entonces debilitarse. Y caemos a veces mucho en el error de juzgarlos. No, pero es que, pero hacerle esfuerzo por comer, o sea, realmente no puede. No, y déjese ayudar. No son capaces, déjese ayudar. A veces él déjese ayudar. O póngale ganas, o échale fuerza, o es que su actitud, ¿no? Están haciendo lo mejor que pueden. Están haciendo lo mejor. Y sobre todo queremos transmitir una emoción a este niño que quizás no es la correcta, porque también parte del miedo y el temor de que su hijo no esté alimentándose. Entonces, venga, venga. Entonces, uno tiene que ser muy paciente, pero muy activo. O sea, paciente no es quedarse aquí, sino paciente decir todo el tiempo. Paciente no es pasivo. Exactamente. No es quedarse pasivo así, voy a sentarme a esperar, hay que evolucionar. No, hay que inventar, crear estrategias, hay que llevarlos, hay que mirar cómo ellos puedan salir adelante, inclusive a través de la alimentación, porque un factor determinante también es la alimentación. Pues bien, no es un camino fácil, definitivamente es un camino muy difícil, tanto para ellos como para el cuidador que necesita, como ya decía, otro cuidador, porque si no, pasa lo de la frase. A ustedes muchísimas gracias. Ya seguimos hablando de Funicáncer, que es lo que ofrecen, que es lo que va a haber, a invitarlos, por supuesto, al simposio, pero ustedes nos han apoyado emocionalmente, muy bien en el tema de hoy. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Ya está la frase, para irnos al corte y ya volvemos. Nuestra frase dice, si no cuidamos de los cuidadores, no tendremos un enfermo, sino dos. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Y después de ver a Ismael, Alejandro y Natalia, nuestro mamarazzi, llegamos a la práctica, porque está con nosotros Pilar Palechor, comunicadora de la Fundación Funicáncer, al invitarnos a este evento. El primer simposio regional andino de cáncer infantil para cuidadores. Bienvenido. Muchas gracias. La primera pregunta, pues, que a mí me surge inevitablemente es porque, ¿cuál es la razón que los lleva a hacer un simposio? ¿Cuál es la necesidad? Hay mucho cáncer, hay muchas familias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la razón de fondo que lleva a hacer un simposio sobre cáncer infantil? Realmente es porque como fundación debemos cumplir esa parte de educar, de formar y de ayudar desde los conocimientos que tenemos y de lo que nosotros podemos dar a las personas. Entonces, una es la razón como principal. Y lo otro es que estamos en el mes de sensibilización del cáncer infantil. Tanto este mes como nuestro simposio lo que busca es, de alguna manera, visibilizar el cáncer. Visibilizar también, digamos, que a todas las dificultades a las que las familias se enfrentan y decir que cáncer no significa muerte. Necesitamos que la gente conozca que si llega a vivir esto, porque no estamos exentos, lo habíamos hablado durante el programa, es que sepa que puede luchar, que hay muchas formas de solucionar y que, bueno, que estamos fundaciones como la nuestra para apoyarlos, para brindar ese acompañamiento y para brindar también nuestro conocimiento. ¿Qué ofrecen en la fundación antes de hablar del simposio? ¿Qué servicios hay? ¿Qué familias pueden llegar? ¿Qué requisitos hay para llegar? Funicáncer es una fundación nacional. Entonces, recibimos niños, obviamente, desde los cero hasta los 17 años. De alguna manera, estamos para ese público, ¿cierto? Para menores. Ellos llegan remitidos desde su pueblo porque, digamos, que Medellín es como la ciudad que les permite realizar su tratamiento. Nosotros, ¿qué buscamos? Es brindarles acompañamiento psicosocial, como lo hablaban ahorita mis compañeros, y también brindarles todo lo que ellos necesitan durante ese tratamiento. Ayudarlos con las citas, ayudarlos a enfrentarse a esta enfermedad y darles albergue, darles calor humano, darles un techo. O sea, que ellos sepan que no están solos, que aunque estén lejos de su casa y la han tenido que abandonar por esta razón, sepan que acá también encuentran un lugar donde brindamos amor y brindamos todo ese acompañamiento. Se me chocolatearon los ojos. Maravilloso eso, Pilar. Eso quiere decir que toda persona que esté interesada en ese tema puede asistir a este simposio. Eso es lo que queremos. Queremos hacer una invitación así supremamente grande porque está hecho para esa gente. O sea, no porque no tengamos esa enfermedad en nuestra casa. No digamos, no, yo no voy a ir porque es que no me va a servir la información. No, realmente es algo que es educativo, que de alguna manera necesitamos saber. Porque no sabemos que un amigo, no sé, alguien lejos o muy cerca a nuestra familia lo necesite. Vamos a contar con seis expertos en el tema que nos van a ayudar mucho, como en ese manejo del dolor, en cómo vamos a tener esos cuidados al final de la vida, que también son esos cuidados que todos tenemos que conocer. Porque no solamente el cáncer necesita ese tipo de cuidados, sino toda enfermedad. Porque ese es ese apoyo. Voy a ampliar, perdón, Pilar, los temas porque me parece muy importante. El son manejo del dolor y sus diferentes terapias para el niño con cáncer. Humanización en la medicina, sanando la herida emocional. Conozcamos el diagnóstico del cáncer infantil. Trasplante de médula ósea, cuidados antes y después del trasplante. Respuesta social a la situación epidemiológica en oncología pediátrica. ¿Y para dónde va la ley de cáncer infantil? ¿Qué hay que hacer para ir al simposio? ¿Solo ir? Solo llamarnos. ¿No hay que inscribirse? Hay que llamarnos. Nosotros estamos disponibles para escribirlos. Pueden hacerlo a través de nuestras líneas al 254-9338. Tapo, tapo, tapo. ¿Otra vez? Sí. 2-54-9338-254-9339 o escribirnos al correo electrónico simposiorregional1 arroba gmail.com. Ahí está el teléfono en pantalla para que le tomen ahí la foto con el celular y lo guarden quienes estén interesados. Ojalá todos, como dice ella, porque uno no sabe esto cuándo va a llegar. Si hay alguna cosa que yo agradezca en todo esto, es tal vez, no sé, por mi qué hacer periodístico, porque no fue por un interés realmente hay que reconocerlo, sino por mi qué hacer, que tenía mucha información al respecto. Yo hubiese tomado eso en el primer momento seguramente muy desbordadamente, pero pues pude controlarme, mantener la calma, saber que había algo para hacer, que no era la muerte como lo asociamos, porque tenía información. Entonces, como esto no llega sin avisar y le pasa a cualquiera y no hace distinción, más vale que todos tengamos algún tipo de información. Y esa es la gran invitación. Esa es la gran invitación para el 27 de septiembre, desde las 8.30 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde. Va a ser en el Hotel Inter, aquí en el Poblado. Las puertas están abiertas, tanto de este simposio como de nuestra fundación. Pues bien, muchísimas gracias a Funicáncer, no solo por venir, sino sobre todo por existir. Muchas gracias. Hacen una labor muy, muy bonita. Yo creo que no hay nada más doloroso que un niño. Le toque pasar por un proceso como los que conlleva el cáncer, que es bien difícil, no solo para ellos, sino por supuesto también para los cuidadores. Así que piensen en ustedes también, para que, como decía la frase, no tengamos uno enfermo, sino dos. Sí, no. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Invitados ustedes a asistir a este simposio, quienes les interese el tema, y sobre todo este fin de semana a disfrutarse. Como dice Mónica, disfrútense. Y el lunes nos vemos porque llega el Congreso Internacional de Buen Comienzo y acá rotan todos los invitados internacionales, así que tendremos una semana bien nutrida. Chao y feliz fin de semana. Chao, chao.